En Pénjamo se construyen obras de grandeza. Más de 104 millones de pesos se están invirtiendo en el municipio de Pénjamo, en obras que generan bienestar y mejoran la calidad de vida de sus familias. Entre las obras prioritarias destacan la pavimentación y rehabilitación de calles principales de la cabecera municipal, la construcción de las escuelas primarias Rafael Ramírez y Niños Héroes, así como de la secundaria técnica número 29 y la construcción de casa del jubilado del municipio. De esta manera, el gobierno del estado de Guanajuato activa la industria de la construcción, cuidando la salud de las familias penjamenses y protegiendo sus empleos, a través de la inversión en obras de impulso social, educación y obras para mejorar su entorno. En Guanajuato, invertir en obra pública es invertir en las y los guanajuatenses, y eso es grandeza. Unidos reactivemos Guanajuato.